Es un universitario que se ha formado principalmente en la Universidad de Sevilla y de ahí ha dado su compromiso universitario, ha llegado a la Universidad de Jaén en la que es rector prácticamente al mismo tiempo de la que yo soy rector de esta universidad. O sea, hace ya cerca de cuatro años y por lo tanto no sé si él va a repetir o a intentar repetir como rector, no es mi caso, pero que en cualquier caso está acabando esta primera etapa como rector. Él es catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática, es el presidente de la sectorial TIC de CRUE, Universidad Española, y es un hombre pues que tiene los méritos habituales ya, en cualquier, digo ya, en cualquier catedrático universitario. Proyectos de investigación, de sexenios, de dirección de tesis, de participación en multitud de actividades científicas, de gobierno universitario, esto que estoy diciendo, perdonen que insista en el ya, empata un poco con lo que comenté antes, esto no era así hace, no ya 40 años, no era así hace 20 años. Hoy tenemos la satisfacción inmensa de poder contar con un conjunto amplio de jóvenes catedráticos en la Universidad Española, muchos de los cuales han asumido responsabilidades de gobierno importante, que hacen que tengamos una universidad moderna y atractiva para muchos, lo cual no corrijo ni una palabra de lo que dije hace un momento, de que la exigencia de cambio sigue intacta. Juan, muchas gracias por venir y por hacernos partícipes de tu compromiso universitario a través de la sectorial TIC de CRU. Muchas gracias. Y yo me voy a sentar ahí para poder ver lo que vas a proyectar. Perfecto, perfecto. Pues muy bien, muchas gracias, querido rector, por tus palabras y buenas tardes, tengan todos ustedes. Para mí es un placer estar esta tarde aquí, en esta preciosa ciudad y querida universidad. Y lo primero que quiero hacer es agradecer a la mesa de gerentes que haya invitado a la sectorial TIC de CRU, que es en realidad la que yo represento esta tarde aquí, para participar en esta jornada. Invitación que yo interpreto con dos argumentos diferentes. El primero, porque yo creo que es evidente que efectivamente las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, cada vez juegan un papel más relevante en las estrategias de las universidades. De hecho, ustedes han visto el programa y van a tratar en diferentes ponencias el tema también de la transformación digital. Me consta que lo han tratado en otras reuniones previas. Y el segundo argumento es que también creo importante potenciar la relación entre sectoriales. De hecho, hace ya quizás año y medio tuve la oportunidad de presentar en una de las reuniones de la Comisión Permanente Ampliada de CRU, fue una matriz que habíamos elaborado desde la sectorial de TIC, en donde identificamos puntos de intersección entre sectoriales y salían del orden casi de 50 puntos de conexión. Pero debo decir que fundamentalmente eran muy importantes entre tres sectoriales, la sectorial TIC, la sectorial de gerentes y la sectorial de secretarías generales. De hecho, ya este mismo año hemos tenido varias reuniones a nivel de ejecutivas y también de asambleas entre la sectorial de secretarías generales y la de TIC. Y me consta que también estamos trabajando en colaboración con esta sectorial, que además hay miembros que pertenecen a ambas sectoriales, como Juanma. Bueno, pues voy a hablar en 30 minutos de la transformación digital en la universidad. Bueno, yo creo que se ha puesto de manifiesto incluso en la propia mesa presidencial. La sociedad está cambiando, esto es evidente, está cambiando profundamente. Y uno de los motivos, aunque no el único de esos cambios, es el impulso de las tecnologías, de las tecnologías en general y de las TIC en particular. Y esto está haciendo que la propia sociedad cambie en la forma en la que se comunican las personas en las que conectan, en las que acceden a los productos, a los servicios, a la formación, en definitiva, en la forma en la que se vive. Y ese cambio, evidentemente, afecta de manera muy especial a la universidad, porque es una institución que está inmersa en esta sociedad. Pero además lo hace de manera especial, como digo, porque los colectivos de interés de nuestras instituciones, fundamentalmente el alumnao es un colectivo que prácticamente es nativo, digital, que en su vida cotidiana maneja ya de una manera habitual las tecnologías de la información y la comunicación, que está acostumbrado a gestionarlas y que, por lo tanto, espera que esos cambios, esa forma de vida que ellos tienen de manera natural, también la perciban y la tengan en las propias universidades. Por lo tanto, es evidente que es un elemento, es una cuestión muy, muy importante a la que tenemos que estar muy pendientes. Es decir, la universidad tiene que estar muy alerta de cuáles son los cambios que se están produciendo en la sociedad, porque de alguna forma esos cambios se traducen en cambios en la propia universidad. Yo voy a tratar de sintetizar en estos 30 minutos estos cambios y los voy a hacer de mayor a menor grado de abstracción. Voy a empezar hablando de estos cambios en la sociedad a los que me acabo de referir. Voy a poner algunos ejemplos de cuestiones que están cambiando y que, de alguna manera, esos cambios tienen un parangón, tienen un equivalente de alguna forma en la universidad. Luego, hablaré de cómo entiendo, cómo entendemos desde la sectorial que debe abordarse esta transformación digital desde el punto de vista estratégico, me refiero, por supuesto. Luego, un par de puntos en donde voy rápidamente a comentar qué estamos haciendo desde la sectorial y desde CRUE, sectorial TIC, y finalmente una última conclusión que no va a ser más que reincidir en la idea que voy a trasladarlos, el mensaje fundamental que les voy a trasladar a lo largo de esta presentación. Bueno, empiezo hablando de, le hemos llamado Cuarta Revolución Industrial, llámenlo como quiera. La sociedad está cambiando, como digo, y efectivamente estos cambios afectan a la universidad por los motivos que yo les he comentado. Me voy a permitir que ponga algunas transparencias con ejemplos de cuestiones que están sucediendo en la sociedad y que, como digo, tienen algún tipo de trascendencia de alguna forma paralela en la universidad. Esta primera transparencia representa, de una forma muy simple, bueno, estoy hablando en esta parte primera en términos bastante, bueno, pues no exactamente académicos, pero como estoy en un contexto de gerentes, entiendo que cuando hablo de competencia y de público en general y de clientes no me van a ustedes a mirar con mala cara. Pero entiéndanme que ahora estoy hablando de la sociedad en general y en ese sentido la evolución de la capitalización de las empresas ha evolucionado en las últimas décadas, pues como se representa más o menos ahí de forma esquemática. En un color naranja aparecen lo que llamamos intangibles, los activos intangibles, y en azul los activos tangibles. Lo que ocurre a partir de los años 90 es que en las empresas empieza a tener más importancia lo que llamamos el intangible, ¿verdad? Hasta el punto de que hoy en día este valor no perceptible es incluso mucho más importante que los activos tangibles. Es cierto que en las universidades esto siempre ha sido más o menos así, pero en la sociedad esto se está poniendo de manifiesto de una manera claramente evidente, ¿no? Bueno, hablo de la marca. Las empresas han utilizado durante muchísimo tiempo la marca como un factor diferencial, como un factor de fidelización del cliente, como un factor competitivo. Y esto en las nuevas generaciones está cambiando. Está cambiando porque en muchas ocasiones la gente joven utiliza otros criterios a la hora de decidir, de tomar decisiones y de elegir productos, de elegir servicios. Y en muchas ocasiones se filla más de comentarios en las redes sociales. Yo siempre pongo el ejemplo, yo lo he hecho muchas veces, cuando uno va a elegir un hotel, mira los comentarios de la gente. Es decir, estamos cambiando la forma en la que percibimos ese valor de predominancia que proporcionaba la marca. En el ámbito de la universidad, ¿esto a qué podría traducirse? Bueno, pues yo creo que también la marca título universitario está cambiando. De hecho, a lo largo de la presentación aparecerá en varias ocasiones este concepto. Y empieza a haber ya empleadores que no exigen este título universitario para acceder a los puestos de trabajo. De manera que efectivamente ese hecho predominante que tenían las universidades como instituciones casi monopolizadoras de la formación superior, incluso la universitaria, empieza poco a poco a dejar de tener un factor, digamos, decisivo. Hay empresas, como digo, que ya no lo suponen como algo fundamental. Incluso la propia geolocalización y la territorialidad, que ha sido un factor también interesante para las universidades a la hora de captar estudiantes, por ejemplo, con las nuevas tecnologías, con las tecnologías de la información y la comunicación, que permiten que el perfil del estudiante esté deslocalizado, pues también está cambiando. Y evidentemente todo esto se produce en la sociedad y no podemos ser ajenos a esto. La universidad tiene que estar pendiente y alerta de que el perfil de nuestros grupos de interés socialmente está cambiando. Y no podemos, como digo, no tenerlo en cuenta. Otro aspecto que también está cambiando la sociedad es el tema de la personalización de los productos y de los servicios. Yo creo que esto es evidente. Hoy en día, sobre todo la gente joven, digamos, da por hecho que cuando va a comprar algo, va a comprar algo exactamente que le interesa a él. La personalización, la atención exclusiva, poner el foco en lo que se llama la experiencia del usuario, es fundamental. Esto está pasando día a día en la sociedad y también empieza a pasar en la universidad. Y esto, lo decía antes, no sé si era el rector de la Laguna, nos cuesta mucho trabajo entenderlo en las universidades. Entender que tenemos que poner el foco de atención en lo que los estudiantes esperan de nosotros. Bien, pues esto también es un cambio en el que tenemos que tener puestas nuestras alarmas. Porque efectivamente, como digo, los estudiantes esperan que la universidad le dé un buen servicio. Un buen servicio, pero el servicio que ellos esperan que le demos, no el que esperamos nosotros darle. En ese sentido, la forma en la que ellos perciben el servicio que le damos es a través de lo que podemos llamar los puntos de contacto estudiante-universidad. Básicamente, pues las clases, las tutorías, las evaluaciones, la biblioteca, el wifi, el servicio de correo, etc. Algunos de estos elementos, durante muchos años, no han sido ni siquiera valorados por las universidades. Sin embargo, hoy en día son elementos muy importantes. Los estudiantes esperan que las universidades tengan muy claro cuáles son sus necesidades formativas. Las de ellos, no las nuestras. Las que les van a servir para acceder al mercado laboral. Quieren saber precisamente dónde dirigirse para resolver sus problemas, sus dudas. Quieren además que estas dudas y problemas se les resuelvan en el momento y en cualquier instante, 24 por 7, 24 horas al día, 7 días a la semana y desde cualquier sitio. Quieren que la universidad se adelante a sus necesidades. Esto es lo que está pasando en la sociedad y también empieza a pasar en la universidad. Y no podemos, como digo, estar al margen. Desde el punto de vista de la universidad, esto también implica algo. El buen servicio, esto que yo he puesto ahí o que he denominado cultura de servicio, este poner el foco de atención en nuestros grupos de interés, fundamentalmente el alumnado, también implica tener recursos disponibles. Y cuando digo recursos disponibles, me refiero a recursos bien adecuados, bien formados, bien capacitados y adaptados a este nuevo paradigma. De manera que todos los elementos, todas las personas que trabajan en la universidad, tanto el PAS como el PDI, entiendan cuáles son sus tareas y cuál es el valor que aporta cada una de sus tareas en esta cadena de servicio que he comentado. De manera que el personal se sienta parte del sistema, sea alguien comprometido y alineado con los objetivos del sistema, se sienta valorado, colabore con la universidad. En definitiva, que cambie el paradigma orientado, como digo, a esa cultura del servicio, de manera que el personal esté adecuadamente preparado. Y todo esto implica cambios, implica recursos, implica cambios en el modelo de gestión y de gobierno de la universidad. Además, esta competición, y sigo todavía en el ámbito de los cambios sociales, es a nivel mundial y algo que también es muy importante, no es sectorial. Pongo un ejemplo, Amazon, todo el mundo la conoce, vende de todo, incluso empieza a vender coches. Quiero decir, las relaciones entre los diferentes sectores empiezan a ser muy, muy profundas. De manera que empieza a haber también otros agentes que entran en el sector de la formación y de la formación superior. A lo mejor no la universitaria, pero como he dicho antes, ya no tiene por qué ser algo diferenciador para un empleador el título universitario. En el momento en que los empleadores acepten otro tipo de formación, ese monopolio se irá perdiendo. Por lo tanto, tenemos que estar observando el sistema, el ecosistema en el que nos movemos, porque esos cambios que se producen ahí nos afectan de manera radical. Y evidentemente, no aceptar esos cambios, no moverse, no es una alternativa. Aquí pongo de manera un poco exagerada algunos ejemplos, no me los tomen al pie de la letra. Ahora, no sé, Amazon no mató a otras cadenas, lo hizo el mal servicio o la experiencia de usuario que tenía. O Apple no mató a la industria musical, sino lo que fue un problema fue la obligación de comprar todos los discos, aunque no nos gustaran nada más que una canción. En definitiva, la tecnología, como digo ahí, por sí misma no es algo disruptivo, pero sí es el mecanismo para cambiar la forma en la que, como digo, la gente percibe el servicio que le estamos dando. De manera que o nos centramos en, ahí aparece la palabra cliente, se lo comentaba antes, no me lo tomen a mal, o nos centramos en nuestros grupos de interés, sobre todo los estudiantes, y en cuáles son sus necesidades, o tendremos un problema. Como ponen ahí abajo, ya se lo comentaba antes, algunas compañías ya no piden ningún título universitario para trabajar en estas compañías. Transformación digital en la universidad. Es cierto que las universidades están cambiando en este sentido de manera, yo creo que, pues muy positiva, evidente, estamos haciendo un gran esfuerzo todos, pero yo creo que nos queda mucho por hacernos. Sobre todo en la parte de gestión, yo creo que es bastante más visible los cambios, pero creo que en la parte formativa y en la de investigación todavía seguimos con metodologías muy tradicionales. En todo caso, he cogido una definición de transformación digital, que por la terminología que ustedes pueden ver ahí, es evidente que está tomada de también un ámbito, digamos, empresarial, pero me parece que es interesante, por eso la he traído aquí, ¿no? Porque probablemente este sea el mensaje más importante que yo quiero trasladarles y compartir con ustedes en esta tarde, en esta presentación. La transformación digital implica un cambio de liderazgo. Es un cambio en la forma de hacer las cosas. Hasta ahora, tradicionalmente entendíamos la transformación digital en las universidades como lo que se llama ahí, y es difícil de traducir del inglés, digitización, ¿verdad? Que consiste simplemente en digitalizar lo que llamamos aquí activos, procesos. Generalmente entendemos que la digitalización de la universidad es lo que antes se hacía a mano, ahora se hace con un programa informático. Y no es eso, es mucho más, es un cambio profundo de cultura, es un cambio en la forma de hacer las cosas. Y eso implica, como digo, un cambio en el liderazgo. Y esto será también un mensaje con el que acabaré esta presentación más adelante. Es una forma diferente de pensar, es incluir innovación con formatos, por ejemplo, formativos que sean diferentes, no tengan por qué estar estructurados en la forma tradicional, a lo mejor en un formato anual, sino que tengan que ser de otro tipo, con nuevos modelos, no de negocio, sino de oferta formativa y de oferta investigadora. Y sobre todo, y esto es la parte importante, el uso de la tecnología para mejorar lo que es la experiencia del usuario. Y en este caso estamos hablando de los trabajadores de la universidad, de nuestros estudiantes, de los proveedores, de la sociedad. Este cambio en la forma de gestionar y de vivir la universidad, que va mucho más allá de sustituir el papel por un programa de ordenador, eso es la digitalización, es la transformación digital. Y eso nos va a costar mucho trabajo. Nos está costando trabajo porque fundamentalmente es un cambio de cultura. Y el cambio de cultura, pues, tiene siempre esa barrera de la inercia, que no debería ser fundamental en la universidad. Como decía también antes alguno de mis colegas, la universidad debería ser el sitio en donde los cambios deben adoptarse con una mayor comodidad. Pero a veces resulta que somos bastante inertes en ese sentido, ¿no? He puesto aquí un pequeño, en fin, una alegoría. Yo creo que la mayoría de aquí todos hemos visto lo de los comecocos, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que así todos entendéis. Había una serie de figuras, la de la derecha, que intentaban comerse al comecocos. La cultura imperante es ahora mismo la barrera fundamental. Y de alguna manera, pues, hay que intentar con estrategias abordar ese problema para eliminar esa barrera y dar ese salto cualitativo que es el que hace falta para cambiar esta forma de pensar, ¿no? Por lo tanto, partimos de un estado inicial, la transformación digital, que implica un proceso, como digo, también ahí lleno de incógnitas, con un montón de innovaciones y tecnologías, unas más disruptivas que otras, un ambiente efervescente, las tecnologías de la información y la comunicación, no hay más que ver las noticias, cada día aparece algo nuevo, es todo muy, muy revolucionario, pero al final la cuestión es que tenemos que cambiar la capacitación de la organización en diferentes niveles. En los trabajadores, el PAS, con competencias digitales, evidentemente relacionadas con la gestión. En el PDI, con competencias digitales en educación, con lo que se puede llamar el personal branding, la marca personal, en donde un profesor tiene que ser algo más que un mero transmisor de transparencias, tiene que vender muy bien, porque eso es lo que el estudiante espera, que lo cautive de alguna forma, ¿no? Y también, por supuesto, en el ámbito de la gestión, de la organización, del liderazgo, del gobierno, de la universidad, con competencias digitales también en organización, etc. Estamos haciendo cursos desde la sectorial relacionados con esta cuestión, a los que luego me referiré, ¿no? Pero, en todo caso, hay una labor importante ahí de cambio, de capacitación, de formación de toda la comunidad universitaria, que es un trabajo y un reto importante. ¿Qué hacemos desde CRUE? Bueno, hacemos bastantes cosas. Por supuesto, acabo de comentar la cuestión de la formación. Hay cursos, por ejemplo, como este al que hago referencia aquí, sobre dirección de servicios TIC en las universidades, que ya lleva dos ediciones, con 25 créditos y de los que, bueno, ha habido 60 responsables de servicios de TIC que han participado aquí. Por supuesto, con las competencias que se les proporcionan y certifican, alineadas siempre con los perfiles de competencias profesionales de TIC a nivel europeo. Esto es muy interesante porque estamos obligados a tener auditorías y certificaciones de sistemas de información. Ahí pongo algunos ejemplos. Estamos organizando, junto con AENOR, con la Agencia Española de Normalización, pues, cursos de manera que podamos certificar a profesionales en las universidades, de manera que podamos hacer certificaciones y auditorías cruzadas, con lo cual, pues, podemos ahorrar bastante dinero en esta cuestión, cosa que seguro que a ustedes les interesa. Colaboración con las diferentes sectoriales. Ya he apuntado antes que la sectorial TIC tiene lazos muy fuertes con esta sectorial y con la sectorial de secretarías generales, sobre todo por la cuestión de la administración electrónica. Estamos obligados a cumplir las leyes en la 39 y 40 barra 2015. Nos está costando trabajo, pero es muy importante que lo hagamos de manera conjunta, porque es un reto realmente importante y de una dimensión, es un proyecto de una dimensión muy grande. Y, por lo tanto, esa colaboración, no solamente entre sectoriales, sino también entre universidades, me parece que es muy importante y, desde luego, la sectorial de TIC está en esa línea colaborativa. Estamos también trabajando en alianzas con proveedores estratégicos, en el ámbito de las tecnologías de las TIC, con grandes actores tecnológicos. Ahí pongo algunos, Telefónica, Google, Oracle, Indra, IBM, etc. De manera que podamos agregar nuestra capacidad de negociación y desarrollar buenas prácticas y, sobre todo, algo que es muy importante, la cuestión de la prospección. Luego también me referiré un poco más a esto. Estamos trabajando con grupos equivalentes a nuestra sectorial en otros países, por ejemplo, como el francés o la ONU-IES en México, también compartiendo experiencias. Hacemos proyectos de impulso estratégico en algunas temáticas en el sistema universitario español. Por ejemplo, se evaluó hace ya unos años diferentes posibilidades de software para el tema antiplagio, ahora tan, efectivamente, tan lamentablemente de moda. Virtualización de escritorios, la cuestión del blockchain, al que luego también comentaré algo. Colaboración con la sectorial antigua CASUE, ahora sectorial de asuntos académicos, con todo el tema de formación no presencial, con lo que llamamos campus virtuales. Por cierto, esta idea de los campus virtuales fue una de las estrellas en la última reunión que hubo de UNIS, una organización de rectores a nivel europeo en temas de tecnología, en la que tuve la oportunidad de participar. Y la cuestión de los campus virtuales fue algo que fue muy importante y tratado en esa sectorial. La competencia digital de los docentes, los cambios en los modos de formación, que hay gente que le gusta más, gente que le gusta menos, pero creo que no podemos mirar para otro lado, ni mucho menos. Proyectos colaborativos. Hay algo que es evidente. Las tecnologías, las TIC, tienen proyectos que en ocasiones son de una envergadura muy importante, que no pueden ser abordados de manera individual por una sola universidad, ni siquiera por un grupo de ellas, y que evidentemente el hacerlo en el ámbito de CRUE o de CRUE-TIC, pues permite no solamente abordarlo desde un punto de vista económico, sino también desde un punto de vista tecnológico y de actualización de las aplicaciones. Estamos en proyectos como AppCRUE, Hércules o GOC, que es un sistema de gestión de órganos de gobierno. El proyecto CRUE es un proyecto que es muy interesante, es una aplicación móvil para las universidades que deseen usarla, que es gratuita, por supuesto. Se está desarrollando en el ámbito de CRUE-TIC con la participación del Santander y está orientada a todos los colectivos de la universidad, tanto estudiantes como profesorado, como PAS. Es un mecanismo que permite potenciar la relación entre los estudiantes y el resto de los colectivos de la universidad para consultar sus notas. Es una aplicación muy interesante que evidentemente se está desarrollando para todas las universidades españolas y todas pueden tener el beneficio no solamente de implantarla, sino de tenerla constantemente actualizada con las aportaciones de otras universidades. Lo que le comentaba antes, análisis y perspectiva. Por ejemplo, estamos trabajando en la tecnología blockchain, que es algo muy, digamos, en la punta de lanza de la tecnología. Todavía no está maduro. Estamos analizando qué ventajas, qué inconvenientes, qué aplicabilidad puede tener en el ámbito de las universidades. Incluso, como pongo también ahí, la Comisión Europea se está planteando como una posibilidad el utilizar esta tecnología como registro de los títulos propios y de los currículum vitae de los egresados. Análisis también de prospectiva en el ámbito de las propias TIC. Ahí les pongo un ejemplo. El informe TIC 360 grados es un informe. Todos estos están, por supuesto, disponibles en la página web de CRUE, en las publicaciones de la sectorial de CRUE TIC. Sobre el gobierno TI de las universidades, el informe Universi-TIC, que hasta ahora, cada año y a partir de ahora, cada dos años, hace una fotografía de la situación de las TIC en las universidades españolas. Bueno, también esta es una labor muy interesante que enlaza con lo que comentaba antes de vigilancia tecnológica, que es una de las misiones que encomienda CRUE a la sectorial de TIC. De hecho, toda esta actividad de los siete grupos de trabajo que tenemos en la sectorial la estamos organizando en torno a lo que sería un plan estratégico. Nosotros lo hemos llamado plan director, que debo decir que ni siquiera lo hemos presentado. Ya está prácticamente terminado, pero es una primicia. Se los voy a mostrar a ustedes en una transparencia o en dos, no más de esto. Lo vamos a presentar en la próxima reunión de la sectorial de CRUE TIC, que es el próximo mes de noviembre. Y es un plan director que tiene dos años, hasta el año 21. Esto es mucho ya en el ámbito de las TIC, ¿no? Que evidentemente está alineado con la misión que CRUE encomienda a la sectorial, que es la de asesorar a CRUE en temas de tecnologías, hacer de alerta tecnológica para la sectorial y también el fomento de las universidades en el ámbito de las TIC, que, por supuesto, es transversal porque es independiente de los grupos de trabajo y que también tiene vocación de colaboración con otras sectoriales y que está estructurada, lógicamente, en ejes, que ahora les voy a comentar, acciones e hitos que están coordinados por diferentes grupos de trabajo y, como les he dicho, tienen un alcance de dos años. Ahí tienen también el enlace, por si quieren visitarlo. Ya está disponible, aunque es un borrador. Ya digo, se va a aprobar la próxima sectorial en el mes de noviembre. Estos son los seis ejes en los que hemos estructurado este plan director. El gobierno y gestión de las TIC en las universidades es lo que le comentaba antes. Las TIC no es solamente proporcionar soporte tecnológico a la enseñanza y a la investigación y a la gestión universitaria, que son los tres ejes siguientes, que también es un cambio de filosofía en la propia universidad. Y luego, por supuesto, el gobierno del dato, que es un concepto, en fin, que yo se lo explico rápidamente, tiene que ver con transparencia, tiene que ver con utilizar sistemas de información para la toma de decisiones. Por eso, las tecnologías vuelven a entrar en la cadena de toma de decisiones en la universidad, forman parte de la estrategia universitaria. Y, por supuesto, la cultura digital. Todo esto que les he comentado, ese cambio cultural, implica también un eje estratégico de la sectorial para ir promocionando y cultivando y fomentando este cambio ideológico en las universidades. Bueno, esto de aquí, básicamente, es una pequeña explicación de estos objetivos que les acabo de comentar. Y, por lo tanto, no voy a insistir en ello para ir terminando. Esta es la estructura de los ejes, que yo creo que representa de una forma muy simple lo que acabo de comentar, los ejes de gestión, investigación y docencia, como actividades clásicas de la universidad, dos misiones y una actividad de gestión. Pero el gobierno, la gestión de las TIC, tiene que estar de manera transversal. Y luego, el gobierno del dato y la cultura digital tiene que ser una orla, digamos, un abrazo de estos otros ejes. Ahí hay una serie de acciones que no os voy a comentar. Simplemente la pongo para que vean que no es una iniciativa a futuro, sino que ya está trabajado y, como digo, lo vamos a presentar dentro de un par de semanas en la sectorial y luego lo elevaremos a CRUBE. Y luego, para acabar, simplemente insistir en el mensaje que he comentado. ¿Qué podemos hacer en nuestras universidades? Yo creo que es muy importante que entendamos, sobre todo los equipos de gobierno, que este cambio, esta transformación digital, tiene que provenir de un liderazgo de arriba a abajo. Tiene que estar liderado por el equipo de gobierno, por el rector y todo su equipo de gobierno. Son quienes tienen que entender la importancia de este cambio, de esta transformación digital y tienen que liderarla, definiendo la visión de la universidad, cómo la universidad quiere ejercer sus funciones, sus misiones en el futuro. Para eso hay que definir estrategias que permitan, efectivamente, además aprovechando la transversalidad de las TIC, llevar toda esa filosofía a todas las unidades de las universidades, a todas las unidades funcionales. Y para eso, y esto no es una transparencia reivindicativa, es la última, pero sí que es importante entender que los servicios de informática, y en general los recursos que hay que poner a disposición de esta filosofía, de este reto, tienen que ser adecuados. Aquí hay una simple comparación puramente anidótica, ahora les voy a decir por qué, entre el porcentaje de personal TIC en otras instituciones educativas, se ha sacado de una encuesta bien conocida, de un promotor que es Garner, que se conoce bien en este sector, entre 210 organizaciones de educación, en donde hay un 4,8% del personal de la institución que es personal TIC. Mientras que en el ámbito de las universidades españolas estamos un poco por debajo, pero la cuestión no es esa. La cuestión es que el reto es enormemente exigente, y como tal los recursos, sean cuales sean, tienen que estar de acuerdo con ese reto. Esto puede implicar más personal, menos personal, modelos mixtos de personal de desarrollo TIC o contratación externa, cualquiera que sea la formulación que cada universidad decida, pero es muy importante entender que este cambio, esta transformación es crítica para el futuro y que requiere tomársela en serio desde un liderazgo de los equipos de gobierno, y para eso hay que poner recursos. Por lo tanto, ya hemos empezado, porque yo creo que ya llevamos tiempo haciéndolo, el viaje hacia esta transformación digital, que no es más que la transformación de la propia sociedad, en donde yo creo que el liderazgo de las universidades debe ser claro. Pues nada más. Muchas gracias, y espero que les haya interesado lo que se les ha contado. Muchas gracias. Aplausos.